Buenas tardes, mi nombre es Nazelena Aves. Tengo grandes expectativas en cuanto a este proyecto ya que quiero pertenecer a este grupo. Quiero que voten por mi y sentirme… es como un sueño, creo que Dumb al llegar a cierta… desde pequeños no tenía sueños de ser como reconocido. Y es lo que yo quiero dar a expresar, también quiero dar a conocer todos mis talentos y creo que tengo muchas actitudes para estar. Gracias, fuertes por mi.